Punto 5 en la banda de FM, Radio Romita, anticipadamente, gracias por su sintonía. Cafeterios Cafetales, les ofrece una gran variedad de bebidas y platillos como capuchinos, café americano, frappés, tés y malteadas. Una gran variedad de platillos como crepas, hamburguesas, hot dogs, quesadillas, burritos, entre otros. Estamos ubicados en la calle Álvaro Obregón, número 6A. Deleita tu paladar con un nuevo sabor, nuevo lugar para gente como tú. La elegancia, renta de sillas, mesas y manteles. Atiende Lorena Castro Sánchez, en Valle del Sol, número 28, Colonia, Valle Verde, frente al DIV. Teléfonos, 432-758-0258. Celular, 432-749-5882. La elegancia, todo para sus eventos sociales, aquí en Romita. Megacable llegó a Romita. Sí, la mejor TV de paga ya está en tu ciudad. Con los mejores 105 canales, la mejor programación para toda la familia, con mejor calidad de imagen y sonido 100% digital. Aprovecha y contrata en el mes de mayo con cero pesos e instalación inmediata. Estamos ubicados en Allende 27, Colonia Centro. En Megacable, conectamos tu vida. Aplican restricciones. Radio Romita y Patos Sin Fronteras presenta Un nuevo proyecto revolucionando la forma de escuchar el arco de Dios. En cabina. En cabina. Este próximo domingo, dieciséis de febrero de presente año dos mil catorce. Radio Romita, trae a tus oídos a... Sonido. Alexi. La magia del sabor. No te lo pierdas en punto de las doce del mediodía por www.radioromita.com.nx Y en el 103.5 de tu FM en Romita, Guanajuato. Radio Romita revolucionando la forma de escuchar la radio. Ok, amigos, ya saben, el día de mañana por acá estará este nuevo concepto radiofónico anexis para que todos estén al pendiente. A partir de las doce del mediodía, mañana es sábado, ¿verdad? Sábado ocho de febrero. El día de mañana, ya saben, a las ocho viene Don Kiko Díaz con Buenos Díos Romita. A las diez estará Carrusel Infantil con su servidor Freddy Hernández. A las once, si hay tiempo, ¿verdad? Si Carrusel Infantil lo permite, estaremos con vibraciones de rock and roll de once a doce, espero. Y a las doce viene Patos Sin Fronteras con esta nueva presentación, este nuevo concepto anexis. Oh, sí. A las tres, así es el norte, con nuestro amigo José Pilar Cisneros, mejor conocido en los bajos mundos de la radio, como el Pantera, y a las cinco de la tarde, la dama de la poesía para ti, Lilia Ramírez, con su programa Sentir Sin Límites. Será a las cinco de la tarde, a las siete, no, a las ocho, viene Los Pingüinos. Así que una programación completita los sábados, muchos regalos, muchas cosas buenas tenemos para todos ustedes. Y seguiremos regalando, seguiremos regalando boletitos para, pases, 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 para este, el circo, el gran circo, el Circus Splash. Todo lo que usted normalmente ve en un circo, lo verá aquí, pero, pero la diferencia es que será en el agua. Sí, en el agua, todas las acrobacias, todo, 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 todo lo que usted ve normalmente en los circos comunes, lo verá aquí, pero en agua, esa es la diferencia, la pequeña gran diferencia. Y eso es lo novedoso que nos trae desde allá tierras lejanas, ¿verdad? Grand Splash Circus. Ellos estarán de lunes a viernes, de lunes a sábado a las seis de la tarde, seis treinta y ocho treinta. Dos funciones. Domingo, tres funciones. Tres treinta, seis treinta y ocho treinta. Para que vayan, así están y no se queden sin ver este evento. Muy bueno, muy bueno. Entonces, ahí está. Marquen al 432-103-4694. Y digan, yo quiero un pase porque quiero llevar a mi familia a ver a todo lo que presenta aquí el Splash Circus. Estamos regalando un boletito para un adulto. Y ya el adulto tiene que llevar a sus pequeños, ¿verdad? Así es. Vámonos con música. Vamos a escuchar ahora el tema de Aquella Tonadita. Canta Fernando Baladez. Aquella tonadita yo quiero recordar Que fue mi fiel testiga de mi felicidad Me dio llorar de pena, me dio reír de amor Fue la mejor amiga en dichas y en dolor Tonadita que llora y que canta Y que cuando escucho me hace suspirar Tonadita que toda una historia Con sus dulces notas vengo a recordar Yo te quiero, yo te siento y te llevo en ti Como esencia del perfume de una flor sutil Tonadita que me roba el alma Porque con cariño me recuerda a ti Yo te quiero, yo te siento y te llevo en ti Como esencia del perfume de una flor sutil Tonadita que me roba el alma Porque con cariño me recuerda a ti ¿Mamá? Gulmi, gulmi, gulmaro Mamá no está en casa Andale borracha a la vieja Mejor nos echamos el mañanero, ¿no? No, en esta casa no va a haber nada Hasta que encuentres a mi mamá Ok, amigos, pues ahí escuchamos a Fernando Valadez Aquella tonadita Y ahí en el fondo musical estábamos escuchando A la banda machos La suegra que ahorita vamos a poner Para todas esas queridas hermosas suegras Que las quieren mucho, ¿verdad? Sí, sobre todo Bueno, pues ahorita vamos a poner ese tema Pero antes nos vamos a las efemérides ¿Qué les parece? Las efemérides del día de hoy ¿Sí? ¿Vamos a ellas? ¡Adelante! Un día como hoy Pero de mil Ochocientos treinta y nueve Plenipotenciarios mexicanos y franceses Se reúnen en el puerto de Veracruz Para tratar sobre las Exageradas Indemnizaciones francesas Las que dieron origen A la guerra de los pasteles Un día como hoy Pero de mil ochocientos cincuenta y tres Es nombrado presidente provisional de la república El general Manuel María Lombardi Quien posteriormente entrega el poder Al general López de Santa Ana Un día como hoy Pero de mil ochocientos cincuenta y ocho El general Ignacio M. Comonfort Ex-ex-presidente de la república Se embarca en Veracruz Rumbo a los Estados Unidos Deja un país convulsionado Por la guerra civil Que él provocó Por sus traiciones a los liberales Un día como hoy Pero de mil novecientos tres Nace en Izamal, Yucatán Ricardo López Méndez Quien se distinguirá Como exquisito bardo de cuyas Poesías Perdón, poesías Hicieron hermosas canciones Guti Cárdenas Gabriel Ruiz Y Gonzalo Curiel Entre otras Destacan Nunca Mar Vereda Tropical ¿Se acuerdan de esa canción? Vereda Tropical Granito de Sal Ojos Tristes Amor Amor Y Peregrina de Amor También compone El Canto Patrio Mexicano Creo en Ti Mírenlo Este señor Ricardo López Méndez Gran compositor Muy bien Pues estas fueron las FM Desde el día de hoy Vámonos con más música Y ahorita Retornamos Con algo más Saludos A Juan Mendoza Que nos está sintonizando Y también A la familia Del caballo Verdad Que nos sintoniza Ya en la Colonia Nueva Creación A su esposa A sus esposas Y a sus hijos A sus hijas Saluditos Un abrazo Verdad De parte de Radio Romita Y Freddy Hernández Vámonos pues Con el tema De la banda machos La suegra ¿Vale? Aquí está Para todas las Suegra Señores Tengo un problema Que no puedo resolver Mi suegra Se me ha perdido Y le llora A mi mujer Avise a la policía También a los periodistas Que la busquen Mar y tierra Algo le puede pasar Y esto Me contestar Si le vamos a ayudar Pero nos tiene que dar Que se ya tiene su suegra Para poderla encontrar Han visto el cuerpo De una ballena Sí Pues ni más ni menos Y la boquita De un hipopótamo Sí Pues ni más ni menos Han visto ¿Cómo mira una loca? Sí Pues ni más ni menos Sabe mecánica Sabe herrería Levanta presa Le gusta el box Es comunista Es espiritista Es media bruja Y le gusta el rock Mejor cántala tú Volver Señores Tengo un problema Que no puedo resolver Mi suegra Se me ha perdido Y le llora A mi mujer Avise a la policía También a los periodistas Que la busquen Mar y tierra Algo le puede pasar Si le vamos a ayudar Pero no tiene que dar Que se ya tiene su suegra Para poderla encontrar Han visto el cuerpo De una ballena Sí Pues ni más ni menos Y la boquita De un hipopótamo Sí Pues ni más ni menos Han visto Como mira una loca Pues ni más ni menos Sabe mecánica Sabe herrería Levanta presa Le gusta el box Es comunista Es espiritista Es media bruja Y le gusta el rock Yo les suplico A quien se la encuentre Que le toque la casualidad Tenga un sueño Acariciado Que hoy les pido Hagan realidad Ay, ay, ay Que se quede con ella Ay, ay, ay Que se quede con ella Ay, ay, ay Que se quede con ella Porque yo ya no la quiero No, no, no A mi suena no la quiero No, no, no No la quiero, no la quiero No, no, no A mi suena no la quiero No, no, no No la quiero, no la quiero No, no, no A mi suena no la quiero Todo fue un sueño Vieja, vieja Todo fue un sueño, vieja Escuchas desde Romita, Guanajuato, México La superestación Radio Romita Con los mejores locutores del momento Programas de entretenimiento Información local, nacional e internacional Radio Romita La radio diferente Sintonizas el 103.5 de tu FM Radio Romita www.radioromita.com.mx Contáctanos en Facebook Radio Romita GTO Y la página Radio Romita Nuestro Twitter Arroba Radio Romita 1 Nuestro Escape Radio Punto Romita Nuestro correo electrónico Radio Romita 103.5 Arroba Gmail.com Y nuestro número celular en cabina 4321-03-4694 Somos Radio Romita Tu radio ya tiene una nueva frecuencia Radio Romita Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio Radio Romita Asesoría jurídica en cuestión de Codones y regulares Escrituración de tus predios Lotes y casas La Asociación Civil Providencia De Romita Deliciaga Te apoya Estamos ubicados en calle Pan Casero Rosy Patrocinador oficial de Radio Romita En una panadería Hicieron fiesta los panes Cada quien con su pareja Le entraron bonito al baile Los mejores materiales para la construcción Eléctrico y fontanería Así como ferretería Los encuentras En Materiales Martínez Atención, precio y servicio Es lo que nos distingue Estamos en Francisco y Madero Número 38 Zona Centro Romita, Guanajuato Materiales Martínez Donde serás atendido Con esmero Respeto y cordialidad Gracias por su preferencia Vámonos Continuamos Saludos a todos los que andan allá en el circo Bueno, gracias por seguir escuchando Radio Romita Ahorita les vamos a comentar un poquito más del circo Pero antes tenemos un mensaje Dice José Ramírez Vamos a leer lo que dice A ver acá Acá arriba dice Buenas tardes Me gustaría escuchar una canción De los Bukis La de Estabas tan linda Para la familia Ramírez Y del barrio negro De parte de José Ramírez Muchas gracias Muchas gracias y un saludo para una ex Que se llama San Juana Gracias Y más para acá abajo dice Me gusta la programación Porque hablan de locales Personas De Romita Y escucho En mi trabajo Ya tengo 13 Casi 14 años Aquí en Estados Unidos Me imagino Y extraño Aquellos lugares Extraño a su Romita Deliciaga Dice El jardín Las tostadas De Emilio Las tostadas Del champi Los domingos En el jardín Las fiestas De fin de año Eso es lo que nos comenta José Ramírez Que es lo que extraña De este Romita Deliciaga Bueno pues déjese venir José Échale muchas ganas Y venga así Una temporadita Para acá Para su Romita Y ahorita que es tiempo ¿Verdad? Bueno Y también es que tenemos una Pues una invitación ¿Verdad? Pues es una invitación De parte de De toda la familia Delgado Y de parte de Martita Briseños Díaz Que fue la que nos pidió Que diéramos esta información Para todos los amigos Conocidos Que disfrutaron De la música De Elliot El cantante De Romita Sí Así es conocido Elliot Pero su nombre real Es Eliodoro Delgado Que usted Como ya sabrá Este Pues Dejó de existir Hace unos días Y Sus restos Ya los trajeron Aquí a su Romita Deliciaga Y serán velados En la casa Que se ubica Allí cerca del panteón A un lado De la funeraria Rodríguez Creo que si es Rodríguez ¿No? La que está ahí cerca del panteón Viejo Como es conocido aquí En la calle Escobedo Sí es Escobedo Sí Ok Ya me dijeron que sí Entonces Ahí a un ladito A un ladito De los funerales Rodríguez En la calle Escobedo Ahí serán velados Los restos De Don Eliodoro Delgado ¿Sale? Para todos los amigos Conocidos Admiradores De él Pues hoy pueden ir A acompañarlo ¿Verdad? Para que le den El último adiós A sus restos Fueron cremados Sí exactamente Fueron cremados Así que Ahí estarán Velando sus restos Eso lo hacen Con la intención De que toda la gente Que lo conocía Toda la gente Familias y amigos Pues estén Estén Este Un momento con él ¿Verdad? En este En este Velorio Ok Vámonos Vámonos con más música Y también les invitamos Para que se sigan Reportando al 432 103 46 94 Toda tenemos Bastantes boletos Para Que usted vaya A la Para las funciones Del gran Splash Circus Que se presenta Para el día de hoy Exactamente El día de hoy Se presenta Este circo Para que Usted Vaya Nosotros tenemos Boletos aquí Unos poquitos Repórtense ¿Verdad? Para que se los lleven Y se vayan A disfrutar De este Evento Vámonos Con el tema De Estabas tan linda Cantan Los Bukis Estabas tan linda En aquel En aquel Momento Que hubiera Querido Detener El tiempo La noche Era hermosa Como tu mirada Y el viento Y el viento Soplaba Y tu pelo Jugaba Estabas tan linda Que quise Abrazarte Besarte Y amarte Con el alma Abierta A tu corazón Quería Estar Soñando Contigo Llorando Que Estabas Muy linda En aquella Novia De nuestra Despedida Estabas Estabas Tan linda En aquel Momento Que hubiera Querido Detener El Tiempo La noche Era Hermosa Como Tu mirada Y el Viento Soplaba Y tu Peno Jugaba Estabas Tan linda Que Quise Abrazarte Besarte Y amarte Con el Alma Abierta A tu Corazón Que Creía Estar Soñando Contigo Llorando Estabas Muy linda En aquella Novia De nuestra Despedida Gran Debut De Splash Circus Un espectáculo Con más de 100 mil litros de agua Que elevarán tus sentidos Presentando Sirenas en vivo Motociclistas acuáticos Desde Miami El show de focas Y mucho más Instalado Junto a la secundaria Petra Ríos En Romita Dos funciones 6.30 y 8.30 de la noche Te esperamos Con toda tu familia Adultos desde 50 pesos Splash Circus Nunca has visto Nada igual Radio Romita Internacionalmente La más Perrona De Guanajuato Hola que tal Yo soy Joaquín El Pato Ramos Y Eduardo Galicia Lalo El niño de la voz sexy Los queremos invitar A que nos escuchen Los sábados y los domingos De 12 del día A 3 de la tarde A través de www.radioromita.com.mx Y el 103.5 de su FM En Romita Guanajuato A través de Radio Romita Guerra de Sexo Guerra de Sexo Guerra de Sexo Te esperamos Le saluda su amigo Antonio Cruz Para invitarlos a escuchar El espacio informativo De La Roncha De Bajío De lunes a viernes De las 8 a 9 pm En el 103.5 de su FM Radio Romita Su estación cultural Sigue sintonizando Radio Romita Este espacio Es patrocinado Por Panadería San José Y Salón San José Pomada Española Desinflama y alivia El dolor del reumatismo Pomada Española Para golpes Condusiones Y raspones Pomada Española Descongestiona Y desinflama Las vías respiratorias Pomada Española De venta En todas las farmacias Pedidos de mayoreo En comercial veterinaria Y forrajera En calle Aldamba Número 6 Teléfono 7452180 Aquí En Romita En Romita Ok amigos Ya estamos de regreso Ya estamos de vuelta Ahí nos este Ya tenemos dos mensajitos aquí Que también quieren boletos Dicen Bueno pues déjense venir Déjense venir aquí a Calle Rocha Número 21 Por ahí tengo una llamadita A ver Vámonos a la música Ahí está Y regresamos Adelante Es tan grande El amor Que te tengo Que ya siento Mi corazón Muerto Esta carta Con sangre Va escrita Cuando creas Que es por falta De tinta Solo quiero que al verla Comprendas Que se encuentra Mi vida Marchita Si esta carta De luto Te escribo Porque triste Y negro Es mi destino Pero al fin Lograré Consolarme Porque Dios Me mandó Este camino Es mi destino Cuplupo Porque yo No 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 Gracias por ver el video.